El monasterio se funda por los cartujos a partir de la donación de un caballero de Jerez, Álvaro Berto de Valetos, que lo cede al monasterio en 1467 y en 1476 ya vienen los primeros monjes a habitar el monasterio. Los monjes comienzan a utilizar el caballo, al igual que el ganado vacuno, como una herramienta de trabajo para la explotación agrícola. Y a lo largo que va evolucionando el tiempo comienzan a desarrollar ya la ganadería caballar, su yeguada, con el marchamo de una raza que es la raza española que se va evolucionando genéticamente y a la que comienzan a sacarle partido económico. Bueno, un caballo cartujano de calidad yo lo considero cuando el caballo de por sí es un caballo que se puede utilizar como semental y luego que transmite también. Que en la montura funcione, que tenga fuerza, ya sea para que se utilice en alta escuela, que es la disciplina más habitual en el cartujano por su aire elevado. Y luego, pues si este caballo lo transmite a los hijos, le da movimiento, belleza, nobleza, pues se considera que es un buen caballo. Es noble y es inteligente. Es muy típico aquí en España que nuestros sobrinos, nuestros hijos, entren en los box, en las cuadras de los sementales y se pongan a jugar con ellos, a tocarlos de arriba a abajo. Ese carácter es único y característico del caballo español. El trabajo tiene que ser muy tranquilo. O sea, los animales tienen que estar como un deportista, como cualquiera de nosotros cuando estamos en nuestro trabajo. Si estamos atosigados y nos ponen nerviosos, pues nos rinden. Un caballo le pasas exactamente igual. Todos los meses de septiembre de cada año, hacemos unas pruebas de ingreso para nuestros alumnos, que se dividen en cinco especialidades. Nosotros tenemos especialidades de quitación, de mozos de cuadra, de clínica veterinaria auxiliar, de guarnicionería y de enganche. En las especialidades que recogemos en la enseñanza de nuestros alumnos, pues todas esas especialidades que después, lo que nosotros pretendemos con esta enseñanza es lo que es la integración laboral en el mercado. Intentamos, en toda la formación, integrar todas las profesiones que van encaminadas al mundo del caballo. La parte técnica en la equitación es muy importante, pero quizás no va a ir a más allá del 40%. En un jinete, o en un entrenador, o en un profesor, o en un gerente, o en un director de esto, tiene que tener una buena preparación técnica, indudablemente, pero la cabeza tiene que funcionar muy bien. Hay unos temas de disciplina, de valores, que si no funciona esto, y control, control psíquico, no puede ser un buen competidor, indudablemente. Entonces, ¿en qué afectan esos factores o cómo pueden influir? Yo creo que en más de un 70%. Yo el caballo de pura raza español lo definiría, en primer lugar, por su expresión. O sea, la expresión del caballo español es típica, se ve rápidamente, es una expresión muy particular. Esa expresión es fruto de la nobleza que tiene el caballo español, en cuanto a su espíritu, la capacidad de aprendizaje, el esfuerzo, el esfuerzo es un animal que sirve para el esfuerzo, aunque haya algunos detractores en ese sentido. Y después, morfológicamente, pues una cabeza muy bonita, donde priman, no solo la cabeza, sino el conjunto, las curvas convexas, un cuello fuerte, una crin sedosa, larga, brillo, brillo fruto de la calidad de la clase del caballo español, una grupa poderosa, una cola que nace entre la grupa en una posición baja, pero muy metida dentro de las nalgas, con mucho pelo, rizada y larga, sobre todo larga y muy sedosa. El potro al principio son muy, muy, muy dependientes, durante el primer mes no se separan y está con la madre hasta los seis meses. Lo ideal es a partir de los cinco de este tarde, si es con seis, mejor. Todo depende del estado físico de la madre. Si la madre está gordita, está bien alimentada y no tiene ningún problema, se puede testar con seis meses. Si la madre está sufriendo, pues se puede adelantar un poco. Bueno, la infancia para mí casi que dura un año. Yo pondría la pubertad, aunque parezca pronto, del año y medio a los dos y medio. Y a partir de dos y medio ya realmente casi le queda mucho desarrollo, pero la mayoría de los potros, con tres años ya han hecho el 90 y mucho por ciento de su condición corporal. Luego le queda musculatura y tal, pero lo que es la fase de crecimiento, la principal es a los tres años. A partir de los cuatro años ya es completamente maduro. Se hablaría de caballo adulto, con cuatro años. Y como tema fundamental hoy día es la gestión del libro genealógico. Nosotros entendemos que para que el caballo se promocione, para que el mercado funcione, la gestión del libro genealógico debe ser fiel y debe ser muy ágil. Que las personas que adquieran un caballo tengan la documentación de su caballo lo antes posible. Y en ese aspecto la verdad que tenemos un modelo muy bueno de gestión que incluso nos están copiando asociaciones de otros países europeos. Más o menos ahora mismo tenemos en el libro genealógico, es decir, 210.000 caballos, 210.000 caballos de todo el mundo, de todo el mundo. Hay siempre más yeguas que caballos, es decir, de los caballos. Y la verdad es que hemos superado, desde el año pasado a este, creo que alrededor de 15.000 caballos más inscritos, es decir, la cabaña del año pasado eran 198 y ahora estamos en 215.000 caballos. Es un caballo que sirve para todo, es un caballo que es lo bueno que tiene, es que es muy versátil, que por su estructura sirve para la doma clásica, para la doma de alta escuela, para el enganche, incluso sirve para el salto. Pero sirve para el salto no por las pruebas grandes, porque su estructura anatómica no es un caballo para saltar 1.40 ni 1.50, pero para las pruebas bajas del salto de 1.10, 1.20, es un caballo que sirve perfectamente. Y además, lo bueno que tiene es que para los niños es un caballo ideal para inciarse en el salto, precisamente como consecuencia de esa nobleza y ese carácter tan dulce y tan entregado que tiene el caballo español. Los principios fue ganarte la confianza del potro, que se hace tocar, que acepte que tú lo manejes en la cuadra, empezamos a poner la montura, el filete en su cuerda. Y más o menos en el primer año es ganar confianza, ir musculándolo, enseñándole al potro a equilibrarse en los tres aires, en el paso trotigalope, y sin forzarlo, un caballo de entre 3 y 4 años está todavía muy tierno, muy joven, no podemos darle presión. Entonces, ese primer año es más ganar la confianza del potro y que se vaya musculando y que él vaya tomando el trabajo como una cosa agradable. Tan joven no podemos obligarlo mucho, si no se puede negar. Ya 4, 5 años ya vas un poquito exigiendo un poquito más, ejercicios laterales, el galope ya lo vas reuniendo un poco más. Bueno, ya con 5, 6, 7 años ya empiezan los ejercicios más reunidos. Empezamos a ir enseñándolos, pie a fe, pasar, con la idea de que cuando el caballo tenga 9, 10 años, pues ya es cuando más o menos deben de estar domados. Nosotros normalmente estamos compitiendo en concursos de morfología, que dentro del caballo de pura raza española, pues es una disciplina bastante popular y que se practica muchísimo, creo que ahora mismo es la disciplina que más participación de caballos españoles tiene, la cual, para el que no lo sepa, no solo hay una prueba de morfología, sino que también hay unas notas y unas pruebas de funcionalidad y de movimientos. Ahí se intenta clasificar, lógicamente, no solo el caballo funcionalmente más correcto, ni tampoco el morfológicamente más correcto, sino el más completo. Tiene que haber una parte funcional, que es una parte bastante importante de la nota final, y lógicamente tiene que cumplir, a tratar de ser una raza pura de un prototipo racial que debemos acercarnos siempre. Yo creo que hacemos un servicio importantísimo a España, porque mantenemos una raza, mantenemos una raza que es autóctona y única de este país y que nos representa a todos como españoles, igual que el toro. Yo creo que en general hay mucho respeto sobre el trabajo que realizamos y hay una parte que creo que es bonita, que es romántica, que la gente se siente orgullosa de sus caballos, aunque no sean suyos, del caballo como tal, como raza. Y después, en el tema agrícola, simplemente mantener una empresa, poder dar los puestos de trabajo que son necesarios para llevarla y tener una forma de trabajo lo más cordial y lo más agradable posible. Música Música La verdad es que sí, era un gremio donde prácticamente casi siempre eran los hombres, los titulares de la ganadería y de las explotaciones, pero la verdad es que mi madre ha sido bastante pionera en ese sentido y no solo está como ganadera, sino que lo está haciendo muy bien. Música La diferencia, hombre, no hay mucha, solamente que sí que es cierto que en años anteriores sí que ha habido más demanda de hombres que de mujeres, pero últimamente va un poco cambiando y sí que tenemos más solicitudes de niñas y poco a poco va habiendo más chicas en la escuela. Bueno, la diferencia no creo que haya mucha, yo creo que la mujer sí que puede ser en cierto modo un poco más sensible a la hora de tratar a los animales. Música Bueno, la verdad es que la mujer en la industria del caballo en general cada vez está entrando más en ese mercado y no solo en España, sino que eso, los países sobre todo también centroeuropeos y eso se observa que la mujer está apostando mucho por la equitación. Para una ganadería que cría yeguas y vende los potros, una finca con una manga, con algunos voces y con buenos prados, ya está. En el momento que eso es lo que tenemos nosotros en una finca en la sierra, donde criamos el ganado. Si vas un escalón más arriba en el negocio, lo fundamental, el equipo humano, el jinete, el mozo, el tal. Después, tienes que tener una pista con unas dimensiones mínimas para poder trabajar un caballo, que pueden ser de 40 por 20, o así sería lo ideal, una pista, ya sea exterior o interior. Si tienes las dos, mejor, pero con una pista exterior, con un buen suelo de 40 por 20, pues se doman los caballos y se trabaja perfectamente. Después, tener unos boxes en el que los caballos puedan descansar, que estén limpios y que tengan unas dimensiones mínimas en las que el caballo, que deben de ser como mínimo de 3 por 3, en las que el caballo pueda descansar. Y después, una parte que ya no es de esto, que es del manejo, que es no molestarlos nunca en la cuadra. Aquí se ha habido mucha afición a pegarle con la varita cuando el caballo está dentro de su box y yo no soy partidario de eso. Y después, un potro de cura para poder curar a los animales y poder pelarlos, para ponerles hierro, para este tipo de cosas y poco más. Y ya dentro de las posibilidades de cada uno, mientras si puedes tener picadero exterior e interior, mejor. Si además tienes un andador, por ejemplo, para poder mover los animales y que nunca queden sin trabajar, mejor. Pero el mínimo, una pista, boxes y un guadarnés. Es una cuestión de reglas y de pasión, porque las tres cosas que le digo, el vino, el caballo y el toro, necesitan unas buenas madres. Nosotros le llamamos en el vino la criadera, que es un sitio que tienes muchos años y que va entrando poquito a poco, lo mismo que lo saca un mosto bueno y ahí se hace un gran vino. Y lo mismo pasa con la ganadería. Hay que tener buena madre, buena vaca y buscar cementales que den hijos que se puedan torear bien, que sean bravos, fuertes, temperamentales. Y lo mismo el caballo. El caballo yo lo uso para muchas cosas. Yo lo uso para enfrentarlo con el toro. Tiene que ser un caballo ágil, fuerte, que tenga conocimientos de valor. También uso un caballo para el campo, para las faenas de campo, que hay faenas muy bonitas. Y también lo uso para la alta escuela. Pero no uso un caballo cualquiera. Necesito un caballo que tenga arte, que tenga suspensión. Y dentro de la ganadería de caballos españoles, y yo por lo menos suelo seleccionar caballos que tengan unos movimientos muy buenos, porque eso le da al público mucho valor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!